Amarnos por la eternidad Nuestro deseo será para aquella estrella fugaz Unidos en la inmensidad Nuestras manos jamás se separarán Día tras, día al pasar, todo era tan normal El temor no tenía cabida A tu lado despertar Cada mañana parecía tan natural Tan especial Tu mirada fija en mí Quisiera dejar marcada por la eternidad Que el tiempo se hace su avanzar O a luz celestial Ese bello rostro por siempre iluminará Mi caminar Amarnos por la eternidad Será mi deseo la estrella fugaz Unidos en la inmensidad Nuestras manos jamás se separarán Nuestra unión no fue una casualidad Sino un capítulo más de nuestro destino Jamás imaginé encontrar Al portador de la ilusión que pensé había perdido Aquel dulce sabor del primer beso fue Un cúmulo de emociones en mi cuerpo Que jamás olvidaré Por siempre en mi ser lo resguardaré Y ni un beso intenté Ocultar el llanto que brotaba sin querer Jamás te quiero dejar ir Siempre te amaré Susurrabas en mi oído Una y otra vez Lo quiero creer Jamás nos vamos a alejar Mi amor es tuyo Desde hoy hasta el final Unidos en la inmensidad Nuestras manos jamás se separarán Amarnos por la eternidad Amarnos por la eternidad Será mi beso a la estrella Unidos en mi oído Unidos en la inmensidad Unidos en la inmensidad Se separarán Se separarán Unidos en mi oído Unidos en mi oído Gracias por ver el video.